la atención, varios aspectos que quisiera recalcar. Uno, el hecho de que el campo de exposiciones se tiene en abandono. Dos, que al parecer de manera irregular se demolió el redondel. Tres, que no queda claro dónde se va a hacer el redondel. Cuatro, que no se indica y ni se tiene conocimiento los recursos para efecto del futuro redondel. De hecho, yo planteé varias preguntas al asesor legal y no tengo respuestas al respecto. Estas son las razones por las cuales afirma la oposición del Consejo Municipal que votaron en contra de ceder el campo ferial en Daniel Flores en convenio con la Asociación de Desarrollo Integral de la Angostura para la realización de la Expo PZ 2023. Los concejales manifestaron que no están en contra de la organización, pues consideran que esta es una gran oportunidad. Sin embargo, precisan que el lugar no está en las condiciones óptimas y que son muchas las inversiones que se tienen que hacer ahí. Yo creo que hemos sido claros que el campo de exposiciones hay que restaurarlo y ponerlo al servicio de la gente. Y que es ahí donde debe realizarse la expo. Siempre. Ese es el lugar. Ese es el lugar ideal. Ese es el lugar más apropiado. Qué bueno por la comunidad de la Angostura. Me encanta que estén trabajando y esa gente es un ejemplo. Pero no se vale bajarle el piso a un tema como es la necesidad de que se restaure y se ponga al servicio de la gente el campo de exposiciones de manera irresponsable, sin omisiones, sin negligencia, de abandono, de deterioro, tanto que hay que demoler finalmente un redondel y otras construcciones. Entonces, eso para nada es un acto irresponsable de esta administración. No puede ser. Un campo ferial totalmente desmantelado, ni siquiera instalación eléctrica tiene. Tienen que llegar los señores de la asociación a ver qué hacen ahí, hacer una instalación. Eso no cuesta tres colones. Eso es un montón de plata. Y el convenio es, así como una cuestión, pareciera como iluso, digo yo, en el sentido de que de pronto hasta tienen, con las ganancias que les van a quedar, hasta comprarse un terreno en la asociación y hacerse un redondel allá en la… No es que no estemos de acuerdo en eso, por supuesto, pero con esas condiciones que tiene el redondel. Sumado a ello, criticaron la falta de un informe claro de la expo de este año que generó pérdidas. Si nos dieron un informe el año pasado, hace escasos, hace nueve meses estamos esperando que la administración municipal nos envíe el resultado de un informe que de la anterior feria, exposición, y resulta que eran pérdidas y eso que tenía algunas condiciones. Y ahora, ¿qué pérdidas? Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué ganancias nos va a dar eso? Bueno, a mí me tiene muy preocupada eso. Más bien, señores de la asociación de desarrollo de la angostura, qué valientes son ustedes y qué dolor me da y me preocupa más que se tome este asunto como para después que salga diciendo la administración que no funcionan las ferias en el campo de exposiciones y que entonces hay que permutarlo nuevamente. Esa es la gran preocupante. El apoyo no se obtuvo de la oposición, pero el convenio se firmará por apoyo del Partido Unidad Social Cristiana.